Alguien esta con otro uno de cabello largo, que dice, chicos ya lo hice Chico, tu me enviaste 75 dólares Y le dice, muchas gracias Espera que no me haya ofendido a otros streamers, dice el barbón Y ahí empieza a hacerle cumplidos a él O sea, estos tipos saben quién es él ¿El de lentes? Ajá O sea, lo que están dando a entender, lo que están hablando Porque saben quién es él Ya que se dedica ¿Qué más quieres saber? Sigue, sigue, un poquito más, falta un poco, falta una niña todavía, le va a donar a una niña más, una mujer, y ahí acaba Gracias por estar aquí, lo he hecho Y que ahora es uno de sus favoritos O sea, lo he hecho, gracias de que es muy grande lo que le ha donado esos 75 dólares Le dice que no va a matar bien Sí, sí, me entendí ¿Por qué es lo que dice una más de esa? Acá está la chica, entonces Miren, la imagen chiquitita es enamorada de ella Una rubia Simpática Gracias Gracias por estar aquí Veamos si hay alguien más ¿A quiénes están siguiendo? Él dice que él sigue a muchos que hacen música Dice que él sigue a los nuevos De que eso le hace bien a su corazón O sea, le hace sentir bien a su corazón Y que esto siente que lo ha hecho muy feliz Y sabe que esto significa mucho para otras personas Y dice que es algo que no quiere para él solo Que quiere compartirlo Que esto realmente lo ha hecho su día Bueno, ya tiene a alguien, dice Entonces hagámoslo Ahora, toma la hora Gracias, chicos Love me and the crew Y dice Chico, chicos, ¿Están listos? Aquí vamos Aquí vamos Que está bien nervioso Y dice Bueno, aquí vamos Y que adora su voz Demasiado de esa chica Y dice Chicos, ¿Qué demonios? Y diablos, literalmente solo estaba pensando en ti Que ya estaba cantando esa canción Y espera Pienso que tú estabas en un stream Y es en serio Y muchas gracias por eso Y por lo que estás diciendo Y por lo que estás diciendo Que lo que yo realmente aprecio Tú eres un amigo Y si quieres alguna canción Que me la hagas saber Y que está confundida Y dice Creo que te vi en algún lugar esta mañana Él le dice que es increíble Y que lo aprecia demasiado Y gracias Él le dice que la adora Y que muchas gracias Que le haces realmente feliz Y gracias por los dos meses Ahora sí Y gracias